¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a reaccionar a todos los Pokémon nuevos en forma Shiny, todos los de la novena generación para decidir cuál es nuestro favorito y quiero que tú me dejes tu favorito en los comentarios, ¿vale? Últimamente no paramos de hacer vídeos de Shiny Hunting y me estáis pidiendo un montón que si de tipo lucha, que si de tipo acero, que por favor que siga con esos vídeos, tranquilos que vamos a hacer más pero hoy toca reaccionar y ver cuáles son todos estos nuevos porque hay muchos que yo ni siquiera los conozco Así que, sin más, vamos a darle caña Pues venga, vamos con la reacción y empezamos obviamente con los starters, chicos Aquí está Esprigatito, que bueno, no está mal la design de Esprigatito, pero espera un poquito más Los starters nunca son muy increíbles, sinceramente Ahí está Fuecoco, Rosita, ojo pues me gusta, ¿eh? Ojo, Fuecoco, lo malo de esto, chicos, es que se tienen que coger Ay, este no me gusta Ay, ese no me ha gustado Se tienen que coger por método Masuda y es como que pierden un poquito Ojo, Cuacuabal Ojo, parece que lo han desaturado Oh, lechón que es increíble, lechón sí que lo he visto Buah, el Oinkologne este es increíble, chicos Me parece muy bonito, ¿eh? Lo capturaremos y haremos algún vídeo Bueno, Dunspar, no, bueno, Dunspar, el Rosita A ver, Dunspar es como Dunspar, obviamente es exactamente igual Pero, oh, este es increíble, este lo conseguimos en un vídeo, chicos Increíble, qué bonito, este me parece increíble Muy buena mejora en Shiny Este es, este es un poco el típico Shiny verde, ¿no? El Lokix Buah, este es brutal Este es increíble, chicos, mirad esto Mirad esto Es que me parece brutal, así como escarabajo dorado Está muy guapo Este es un dorado, es un amarillo bonito Hay otras veces que hacen Shinies amarillos que quedan horribles, tío De verdad, ¿eh? Este es increíble, la verdad ¡Oh! Buah, pues este tiene que ser dificilísimo en Shiny, ¿no? Buah, qué canteo Mira, aquí le cambia solamente la ondita Y, ojo, Espatra Eh, pues está guapo, ¿eh? Este en el vídeo de tipo psíquico va a ir guapo, ¿eh? Va a ser uno de los que busque ¡Lol! ¡Hala! El Girafarig, el Farigiraf Me gusta mucho Es rojito con la nariz azul Me gusta A ver cómo se ve en el juego Este le quiero capturar ¡Ay! El Wiggler, ¿qué le hiciste? ¡Ay! ¿Qué le hiciste? Buah El Shiny parece el rojo, tío Y el rojo es... Bueno, el rosa, es como rosa Y el azul... Bueno, no Este es horrible Este es horrible ¿Y por qué cambia de color? Yo no lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Vale ¡Oh, don dozo! Es amarillo ¡Qué guapo! ¡Veloza es verde! Me gusta más verde, chicos Me gusta más verde que morado No me gusta el morado Ahora que he visto el verde Quiero quedarme siempre el verde Ostras, me mola, ¿eh? Para la fin es igual, prácticamente Ni se aprecia la diferencia Un poquito de color azul ¡Oh, pero la forma héroe es negra! Eh, pues está bastante guapo, ¿eh? Negro parece de verdad un superhéroe Hace más contraste con el corazón ahí rojo Me gusta Me gusta Posiblemente le capturemos a Shiny Posiblemente Y me ayudaréis a evolucionarlo Así que... Ahí está Vale La oliva... Eh, claro Oliva negra ¿Cómo no podía ser de otra manera, chicos? Las aceituras negras Bueno, la evolución final no cambia mucho, la verdad ¡Ojo, Caps aquí! ¡Ojo! Con los pantalones azules ¿Cómo se llamaba este? Ay, ¿cómo se llamaba la evolución de Caps aquí? No me acuerdo, tío Eh... Pantalones azules y el cuerpo verde, clarito Me gusta más Me gusta más que la anterior Pero todavía no hay ningún Shiny muy... Muy que digas Dios El Farigiraf me ha gustado mucho de momento Farigiraf me ha gustado mucho Ok, Tadbulb Eh... Un poco más rojito Por Dios ¿Qué le habéis hecho? Tiene hepatitis ¿Pero qué es esto? Dios mío Rebabrum Cobrizo Así como... Bueno, más doradito, ¿no? ¡Uh! Interesante ¡Ostras! ¡Que el gusaro es azul! ¡Ja! Me parece guapo, eh Este le podríamos buscar Le podríamos buscar Vale ¿Alguien me dice cuál es la diferencia? Un poco más... ¡Buah! Para buscar este nos podemos morir, chicos ¡Madre mía! Por favor Pero Game Freak ¿Qué hacéis con vuestra vida? Sí, bueno Estos son las familias, ¿no? Lamentable ¡Buah! Este es increíble Este lo he visto ¡Buah! ¡Buah, chicos! Top Shinies De... 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 De Paldea seguro, eh Este está increíble Pero increíble, eh Zetitan Farigiraf de momento Mis favoritos, chicos O sea Es que mirad Estos colores, tíos Que son brutales Combinan increíble O sea Mucho mejor que el... Que el normal ¿Y aquí qué cambia? Un poco... Un poco más clarito, ¿no? Bueno ¡Oh! ¡Oh! Esto sí mola Tío, de verdad Lo tenéis que joder así Pero si casi aquí no cambia Con lo bonito que era el anterior La madre que os trajo, tío La madre que les trajo Vale A este le han echado chocolate por encima A este le han bañado de blanco Bueno Este... No Pero si este es como la otra forma, ¿no? Buah Para buscar a este en Shiny Eh... Sin... Buah, bueno, bueno, bueno Esto puede ser una locura, eh ¡Ojo! Ciclizar Oye, no está mal ciclizar, eh Podría ser mejor, pero... No está mal Paumo 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 y Paumo Y Paumot Bueno Bueno Por lo menos cambia Porque me lo imaginaba el típico Amarillo más clarito Y ya está Pero no, es como... Como rosita, rojo, ¿no? Una cosa intermedia No está mal, no está mal Me gusta Me gusta Le doy un 10 Vale Este... Este le doy un puto 0 Porque veo que no cambia nada Vale Lamentable O sea, aquí el Wattre Está fuerísima Y... Bombirdier Que tiene el pico blanco Y ya Buah Que lamentable, tío De verdad, eh Bueno Aquí está el Cuacuavili este Que solo se pone blanco el pico Y la cresta Nah, lamentable, tío Hay algunos Shinies Que digo, tío Curraroslo un poquito Si a la gente le hacen mucha ilusión ¿Por qué? No sé Bueno, el globo un poquito pinchado Perfecto ¡Oh! ¡Hala! El cangrejo azul Qué guapo, ¿no? Buah Pues este cuando hagamos el vídeo De los de tipo roca Este va a caer, eh Este va a caer seguro En mi ruta Va a caer Ah, Knackly ya lo tengo Me lo pasaron El Knackly Shiny lo tengo Que me lo pasaron Aunque no he visto el Garganaken Será como así Oscurito, ¿no? Sí, oscurito Bueno No está mal, no está mal Es un buen Shiny Es un buen Shiny ¡Oh, Glimora es azulita! ¡Ostras! ¿Y la evolución? Bueno, Glimora es esta, ¿no? Me gusta Me gusta el Shiny de este, chicos Este yo creo que se va a poder capturar Muy bien en la zona cero Tiene pinta Porque hay muchos Tiene pinta Me gusta, eh Lo vamos a buscar, chicos Lo vamos a buscar Vale Oh, Grafaii No sé cómo es Grafaii A ver Me gusta más el original Sinceramente Pero no está mal No está mal Un poco caca Color caca Pero, bueno Ojos rojitos Bien, bien Bien Podría ser mejor Pero bien Te lo salvo Vale, aquí está El bollo de crema Un poquito más oscurito Bueno No merece la pena Oh, Mabustife Es como más oscuro, ¿no? Más negro aún Más azabache Me gusta Me gusta Este, bueno Es que este tampoco puedes hacer milagros La verdad O lo pones, no sé Rosa O difícilmente ¿Cómo? ¿Cómo? Pero aquí Esto es imposible encontrarlo, ¿no? Entiendo O sea, aquí no hay ningún cambio Literal Yo no veo nada O sea, no sé vosotros Pero yo no veo nada Me parece lamentable Bueno, claro Es que no hay cambio, ¿no? ¿En serio? ¿Está Shiny locked? A lo mejor este Pokémon Y no me he enterado Y nadie sabe cómo es el Shiny No creo, ¿no? O sea, es igual Bueno Si veis algún cambio Me lo dejáis en los comentarios Porque yo no veo nada A lo mejor los ojos O algo así Bueno, no sé Estoy flipando, tío Ahora mismo estoy flipando Oh, Forma Paradox Forma Paradox Increíble esta Forma Paradox Shiny, ¿eh? Y esta Esta es de las mejores para mí De las formas Paradox Increíble Qué barbaridad Bueno, Among Us Es exactamente igual que Among Us La furioseta esta ¿Esto qué es? Que le quitan los rojos y azules Y que es más cobrizo, ¿no? Bueno Es más Más Punk Me gusta más el Shiny, de hecho Está bastante guapo, ¿eh? Ojo Igual este Habría que darle un intento Vale Este es el colagrito Bueno Me lo analeteo Chicos O sea Es que el de Misdribus Ya es feo de por sí Entonces este lo tienes que hacer feo Supongo, ¿no? Pero De verdad Estos Shinies Yo nunca los comprenderé Y lo siguen haciendo Y lo siguen haciendo Pasan las generaciones Pim, pam, pim, pam Este es muy bonito, chicos Este es muy bonito para mí, ¿eh? Porque el rojo Aunque le queda muy bien a Volcarona Y la forma original Es muy bonita Cuando lo dejas anaranjado Me parece God, chicos God De verdad, ¿eh? Bueno Brahma Luna 10 de 10 también O sea Espectacular Lo capturamos en el canal Y lo visteis Muy guapo Nah 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 Que le has quitado El rojo Que es lo que más mola Del Volcarona a futuro Eh... A ver Tampoco... Sigue estando guapísimo Porque el diseño me parece brutal Sinceramente Este Pokémon Lo podríamos intentar En competitivo, ¿no? No se ha usado mucho Y es interesante Tiene mucho ataque especial, creo Habría que mirarlo Habría que mirarlo Qué guapo está, ¿eh? El diseño Vale Ferropalmas Tío, porque los del futuro No cambian nada, macho Solo cambia una mini cosa Mira, la azotea Pero si es que es más bonito El original Este parece que está oxidado Y que ha pasado el tiempo Bueno, este está mejor Este está mejor Este me gusta más Este sí que es un cambio Más brusco De negro a casi blanco Casi gris, blanco Me gusta Me gusta Bien, bien Las formas Paradox Este está guapo Tiranitar está guapo No es tanto como Bramaluna Que Bramaluna me parece espectacular Pero este no está mal No está mal Le doy un 8 Y este Sorprendentemente La original me parece muy buena Porque es el diseño de Elibir Ahí con metalizado De puta madre Pero el Shiny está espectacular A nivel de todo metalizado Homogéneo No sé Los ojos ahí azules Está bastante guapo Bastante guapo Además habría que verlo in-game Y ojito Todos han tomado la misma mecánica Un poco De hacerlos todos Como muy metálicos Muy Pues como si ya fueran robóticos Completamente Y no está mal A este le queda bastante bien Desde mi punto de vista Pero Bueno, podría ser mejor Podría ser mejor Creo que se lo podrían currar Un poquito más Y oh Los legendarios Vale Esto no cambia absolutamente nada Lamentable Oh Esto sí que cambia Y esto sí que me gusta Color marroncito Pero estos Creo que están Senilog Vale Estos no se pueden conseguir A día de hoy son Ilegalísimos Pero cuando los liberen La peña Lo va a flipar Lo que pasa es que No sé Muy bien Qué van a hacer Un evento de regalo misterioso O algo así La verdad es que sería un poco triste Pero claro Es lo que hay Oh Ala Rollo otoñal ¿No? Ahí con Las hojas Me gusta Me gusta Mejora el Pokémon Bastante así Desde mi punto de vista No sé vosotros Pero creo que mejora bastante ¿Y el último El pez? 10 de 10 10 de 10 Si el rojo Lo cambias a azul Y el azul a rojo Suelen salir shinies Súper guapos Chicos Pero no lo hacen Por alguna razón Qué guapo Alabemos Al dios Coraidon Chicos Coraidon ya me parecía El más bonito Entre Coraidon y Miraidon Pero este en shiny Es una absoluta Barbaridad O sea Esto es una Esto es una sacada Color negro Con las plumas Rojo y amarillo España Qué locura Qué locura Qué barbaridad Es un poco más magenta No es rojo Y este A ver Podría ser mejor A ver Es que Coraidon le has cambiado Los colores Del todo Pero a este Solo le has puesto gris Un poco rollo Como los paradox No es el mismo estilo Bueno Vale No mejor Es que Como Coraidon Chicos Lo siento Team Escarlata Team Escarlata No hay más Y se acabó ¿No? Ah no Quedan más Tinkatún Tinkatuf ¿Qué tiene? El mazo ¿No? Es lo que cambia De color como marrón Cobrizo Oh yeah Oh yeah Color cobrizo ¿Por qué los legendarios Son los No son los últimos? No entiendo muy bien Por qué están en este orden La verdad Oh Aquí está Este lo hemos capturado En el último vídeo De cómo encontrar Shines de tipo fuego Y Bueno Fue fácil Para mí bastante fácil No sé a vosotros Qué tal se os está dando Pero para mí fue fácil Vale Aquí que cambia Porque yo todavía No lo he evolucionado Los ojos solo ¿No? Creo que sí Igual que la apruebo Pues lamentable La verdad ¿Y este? Igual ¿No? Ojos amarillos En este caso Pues hombre Si me tengo que quedar Con uno Me quedo con el Shining Porque le da un toquecillo Pero tampoco O sea Preferiría que el Shining Fuera rojo Tío O algo así En plan Cambia Cambia los Pokémon ¿Qué te cuesta tío? No entiendo nada Ay Que a este Le han desaturado Al pobre Este Este no le ha dado La luz del sol Pobrecito Oh Este me gusta Este le vamos a buscar Chicos Cuando hagamos el de planta O el de tierra Lo vamos a buscar Lo sabe Lo sabéis bien Qué guapo Qué guapo Oh King Gambit King Gambit Este Pokémon me flipa Sinceramente Este Pokémon me parece Brutal Y tiene un diseño Increíble La verdad Las cosas como son Clothire Bueno Azulillo Bueno Anihilade Bueno Joder Esperaba más Anihilade ¿Cómo? Otro que no cambia nada Tío Es como que han cambiado Los colores ¿No? El oscuro es en la piel Y el claro en el En la crin ¿No? O el pelo Tiene pinta Vale Tauros de agua No es Tauros normal Y lo mismo ¿No? Han cambiado un poco Los colores de De pelo Pero ya está El de agua igual Es un poco triste Oye El Gupper de Paldea Si que es mono Se acabó Chicos A ver Si me tuviera que quedar Con un favorito Creo que elegiría Probablemente a Coraidon Me parece increíble Pero muy cerca Se quedan Zetitan Y Farigiraf Creo que son Los tres Los mejores Sinis De toda la generación Déjame tú En los comentarios Cuáles son los tuyos Y hasta aquí el vídeo Compañeros Espero que os haya gustado Y si es así Dejadme un super like De compituleno Que no cuesta nada Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y podéis revisar Este otro vídeo De por aquí Y sin más Nos vemos chicos Chao Chao Chau